hola a todos yo soy re y vamos a hablar del espíritu viajero que llegará a ahogar es un espíritu de la temporada de los encantos que nos traerá esta máscara que es una de mis favoritas la verdad cuando la usas te sientes muy misterioso y también este gorrito este gorrito se ve muy bonito cuando eres chibi y por cierto esta capa no la trae el espíritu pero también es de la temporada de los encantos la expresión es ésta nivel 2 nivel 3 y nivel 4 es una expresión muy muy graciosa este espíritu la encontramos en páramos en el arca y y e y No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.